El leo que ya se ha sido firmado, ¿eh? Eso tiene que haber dicho a 15 sin doble, pero bueno. ¿Pero no está bien? Pero veo que esto me estriba. ¿No lo vemos aquí sin doble? No, porque yo no me metes, soy salero. Pero lo pienso que estoy llegando a un poco a estar, tú sabes, que vuelvo a levantar mañana. Vamos a 15 sin doble. Dos iguales sin doble. Vamos a pegar la pared. Si pegar la pared tampoco. Las paredes salero. Vamos a ganhar. Y ya está. 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 Y ya está.